Música Bajo un ambiente musical y ameno, se llevó a cabo un encuentro con la comunidad de Antímano, de lo que será la planta elaboradora de jabones artesanales Mastranto. El proyecto Mastranto, industria química que pretende iniciar su producción a finales de julio y que iniciaremos con un 20% de la producción, entendiendo que nuestra capacidad instalada va a ser de un millón de barras al mes, este proyecto surge por la necesidad de darle solución o ser parte de la producción nacional que busca darle solución a la problemática del desabastecimiento en productos de higiene personal. Hicimos una actividad junto con Aliantec, la Alianza Tecnológica y la comunidad de Antímano, en este galpón que fue tomado por la comunidad hace ya varios años, donde va a funcionar una fábrica de jabón. La actividad de hoy fue una discusión acerca de la constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente, el llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro y cómo el análisis que hicimos en el texto constitucional, de cómo la reforma de la constitución puede ser la solución definitiva para muchas cosas, por ejemplo, acceso a los medicamentos, acceso a los productos de limpieza. Es la participación de la comunidad, la participación en proyectos y por lo menos dentro de la comunidad hay jóvenes emprendedores que quieren plantear proyectos de producción, bien sea no solamente jabón, bien sea textil, lo que sea. Nosotros estamos para apoyar esa idea de avance, para impulsar el crecimiento económico. Finalmente, la actividad concluyó con un sancoche comunal, donde habitantes de Antímano compartieron y además debatieron sobre la importancia del actual llamado a constituyente.